¿Serías el protagonista? Pero Eva, yo ya soy protagonista, ¿o es que no me conoces? Te conozco demasiado, Simón, pero ahora te estoy preguntando si te gustaría ser protagonista de nuestra sesión de protagonista. ¡Ay! Espera que me lías. Aquí estamos para hablar, claro. Hoy, en nuestra sesión de protagonistas, entrevistamos a Antonio Martín, que vive en Toledo y que nos contará sus días de colegio. ¡Entra vídeo! Hola, soy Antonio Martín Salas, tengo 49 años y vengo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Toledo. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Te lo pasabas bien allí? Pues sí, sí, me lo pasé bien, sí. ¿Me puedes contar un recuerdo de esos años? Los buenos profesores que tenía y el ambiente que había en el grupo. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo del cole y qué es lo que te gustaba de él? Se llamaba Gema y me ayudaba mucho en todo lo que podía y más. ¿Te acuerdas de tu primer profesor? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Don Ángel y era muy bueno y muy amable conmigo y muy simpático. ¿Qué asignatura era tu favorita? Pues lenguaje, porque tenía muchas asignaturas y te corregían mucho los dictados y tú aprendías un poquillo más. ¿Cuál era tu juego preferido? Es el baloncesto. El baloncesto, jugábamos dos equipos, encestamos de tres de dos y si cometemos faltas, pues cinco nos eliminan. ¿Cuáles eran los dibujos animados que más veías? Había un montón, por ejemplo Superman, la belleza y la bestia, Mickey y Donald, hay algunos por ahí. ¿Y cuando llegaba las vacaciones, a dónde ibas en verano con tu familia? Pues realmente no iba con mi familia, iba con mis amigos. Hemos estado en muchos sitios y queremos irnos a Málaga la próxima. Si te dejaran ser directores de un colegio, ¿qué es lo primero que harías? Que los niños aprendiesen un poquito más y así sería más fácil leer, escribir.